Y el lunes también tuvimos incendios de pasto enormes a las 4 de la tarde, también en la misma zona, ahí en la zona del monte y los campitos que están cerca ahí sobre la estación. Y a las 8 de la noche aproximadamente del lunes, rescate de un animal, un perrito que se había caído de un primer piso o de una especie de entrepiso al terreno de al lado y no tenían forma de sacarlo. Entonces, bueno, pidieron la colaboración de bomberos. Todo, gracias a Dios, todo bien, sin consecuencia. Walter, llaman la atención tantos incendios en hornos, ¿no? En la misma zona aparte. Sí, es lo que comentamos también nosotros acá. Pero estamos viendo a ver cómo podemos coordinar algún día, que lo conversamos entre los muchachos, para ver qué le podemos hacer para no ir más ahí o, bueno, no buscar más de lo que toda la gente opina o piensa, ¿no? Ver la forma de ir un día y apagarlo bien. No bien porque nosotros lo... sino ver cómo se puede contener eso y evitar que, bueno, que haya... que se siga prendiendo. Igualmente, las condiciones no son las mejores, todo lo contrario, porque sigue haciendo calor, hay muchísimo pasto y está todo muy seco. Exacto, exacto. Es lo que dijiste vos. Y contra eso no podemos luchar porque la sequía hace que... a lo mejor el fuego va por abajo y cuando el vecino o alguien ve ya el incendio ya está declarado y ayudado por la sequía. Yo estuve en el incendio del día miércoles, semana pasada, en el campo y el fuego corría mucho y ayudado por el viento. Y bueno, como te estaba explicando hoy, se hace complicado, se hace complicado por eso... Pero bueno, por suerte todo bien y no, no... No hubo nada, víctima de nada. No, 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 no.